Cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti, luché, luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti, cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Pídele que te sumerge, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu, necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, cansado el camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. Luché como soldado y a veces sufrí, y aunque la lucha he ganado, mi armadura he desgastado, vengo a ti. Sumérgeme, Señor, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. Necesito refrescar este seco corazón, sediento de ti, sumérgeme en el río de tu espíritu. 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 Amén. Amén. El roses de tu espíritu. Un pármigo en el río de tu espíritu. Pasad para el espíritu. Saluda para el espíritu. Espérame en el río de tu espíritu. Espérveme en el río de tu espíritu. You can. Ve que sounds like. Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu gran amor Tú estás aquí Tú estás aquí Aunque mis ojos No te pueden ver Te puedo sentir Sé que estás aquí Aunque mis manos No pueden tocar Tú no estás en Dios Sé que estás aquí Mi corazón Puedes sentir Tu presencia Tú estás aquí Tú estás aquí Puedo sentir Tu majestad Tú estás aquí Tú estás aquí Tú estás aquí Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puede mirar Tu hermosura Tu hermosura Tú estás aquí 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 Me deleito a ti, Jesús Y en tu presencia Tú estás aquí Me deleito a ti Y en tu lugar Tú estás aquí 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 Enciende una luz En la oscuridad Enciende una luz Enciende una luz En la oscuridad ¿Cómo pues invocará A aquel en el cual no han creído Y cómo creerá En aquel En aquel De los que anuncian De los que anuncian la paz No te puedes esconder No te puedes callar La luz Y que el mundo Conozca de Jesús La luz Es su amor En la oscuridad 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 Yo sé que no vendrás Por eso ya Tanto la olvido Dejar Un nuevo amor Tanto mejor Ahí como el mío Dejar Y la viven Ahí en este mundo De tristeza Dejar Y la viven Ahí en mi manera Yo quiero ser Hay nada más Requerar Y recordar Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar Tanto lo dejó Quisiera vivir Hay nada más Oh, see my way Here are you Yo sé Yo sé Que no vendrás Por eso ya Tanto la olvido Dejar Un nuevo amor Tanto mejor Hay como el mío Dejar Dejar Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar Tanto lo dejó Quisiera vivir Hay nada más Oh, see my way 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 Yo quiero ser Yo quiero ser Hay nada más Requerar Y recordar Un nuevo amor Tanto mejor Quisiera olvidar Tanto lo dejó Quisiera vivir Hay nada más Oh, see my way label Tanto mejor lo dejó Yished Yo creo Yele Un nuevo amor Tanto lo dejó